¡Demate semanal! Esta semana la empresa Barric Misquichilca hizo la entrega de nuevos paneles informativos que reemplazarán a los anteriores medios que por el paso del tiempo llegaron a deteriorarse. Además, se explicaron los nuevos avances sobre la investigación del Centro Arqueológico Ichigulcawai. A unos minutos de Huaraz llegamos hasta el lugar renominado Ichigulcawai, donde se ha resaltado también la importancia y el rescate de ciertos vestigios de la cultura antigua muy cerca de Huaraz. Nosotros tenemos acá que este panel muestra una de las áreas de viviendas encontradas fuera del conjunto funerario del área principal de Ichigulcawai. El panel muestra la foto y una de las vasijas halladas es un panel nuevo completamente, se ha puesto un vinil, un policarbonato que cubre el banner para que la lluvia y el sol evite erosiones y borra el banner que estaba colocado previamente. No es un sistema nuevo que se está utilizando, que se está utilizando en el norte, en la zona de Sican, en Puemap, en Sican y en Sipan también, así que estamos tratando de poner lo mejor posible la instalación de la señalética para que esta sea más duradera y podamos tener durante más tiempo este tipo de información. Del mismo modo, el arqueólogo Juan Paredes Olvera explicó y detalló la historia de las investigaciones en este centro arqueológico. Entonces esto es un poco lo que se explica en este lugar, que estamos en el centro del sitio, que estamos alrededor de chulpas, ustedes ven chulpas que no están restauradas y otras chulpas que han sido restauradas desde la época del padre Soriano, en la época del 70. Entonces, esa información es la que se plasma en el panel y también el hallazgo de vasijas de miniatura. Ustedes cuando vayan al Museo Regional de Ancash, van a ver en una sala donde son más de 80 miniaturas que hemos hallado acá y que están presentadas en el museo. Insisto en la temática, o sea, aquí la empresa y el ministerio hemos logrado, a través de bastante insistencia y el apoyo de ellos, presentar no solamente el sitio, sino también los resultados que se han encontrado en el mismo. El sitio se conoce desde Julio C. Tello, década del 40, desde el padre Soriano, desde el que viene Wendel Vendel, arqueólogos norteamericanos acá, ya se excavó en el sitio. Pero lo que nos preocupa ahora es la publicación, o sea, es decir, Tello representó muy poco, Wendel Vendel excavó y no publicó, publicó de una forma resumida. El padre Soriano restauró, pero no publicó. Entonces lo importante es que lo que ahora hemos trabajado, publiquemos y culminemos con informar a la comunidad en general una publicación concisa y bien hecha para poder informarles y que todo esto pase de ser información arqueológica a convertirse en un hecho histórico, algo que ustedes puedan leer y puedan entender de forma sencilla y de forma didáctica. Los paneles, que forman parte de la señalética actualmente, están dentro de la cuarta y última fase de investigación en el circuito de Ichiwilkawaín. ¿Cuál es un proyecto impuesto en valor? Tiene cuatro etapas. Primero la investigación. La investigación es fundamental para la arqueología para descubrir qué cosas es lo que estamos trabajando. La investigación es básicamente la excavación arqueológica, investigar qué cosas es lo que hay asociado a las chulpas, qué cosas es lo que está alrededor de las chulpas, qué cosas es lo que contienen las chulpas. La investigación de cómo resulta que todo esto era un conjunto funerario. Aquí, dentro del cerco que ustedes ven, el cerco que es original, solamente hay muertos, no solamente había chulpas con sus ofrendas. La conservación es la segunda parte, que es la que se conserva el monumento. La tercera parte es lo que es el montaje del circuito de visita, lo que es el diseño, perdón, del circuito de visita, que es un trabajo con arquitectos y con ingenieros donde se diseña la estructura. Y la cuarta parte es el montaje mismo del circuito, una es terminada la investigación y terminada la conservación, que es el final, que se diseña un circuito de visita especialmente para cada lugar, que no afecte el sitio, que se integra el monumento y los paneles y la señal ética que se coloca también se adecua al mismo sitio, porque cada paciente o cada sitio es algo particular, no se puede tratar de forma homogénea todos los sitios arqueológicos. Paredes Solvera también hace un análisis de cómo era y qué representa este monumento. También habla de la riqueza cultural que encierra y que lamentablemente este sitio sufrió saqueos durante mucho tiempo. Que se identifica o se descubre que Ichi Wilkawain forma parte de un conjunto con Wilkawain, es decir, toda la parte alta de Huaraz era un asentamiento, o sea, el sitio de Huaraz en la época de Aguari, en la época de Horizonte Medio, no estaba en Huaraz, sino estaba en la parte alta, 3.400 metros de altura de promedio. Entonces, ¿qué cosa había acá? Habían grandes chulpas que eran los conjuntos ceremoniales, los conjuntos funerarios y alrededor había viviendas, los sectores vivían áreas residenciales, como esta zona residencial de acá, que se agrupa alrededor de un pequeño patio cuadrangular y alrededor están las pequeñas casitas o los pequeños cuartitos donde vive la gente y trabaja la gente. Parte de ese hecho de que trabaja la gente son los batanes, que hayan colocados uno a uno acá. En el otro área también hay batanes, esos lugares para molienda. En Ayacucho, que es la época similar donde se encuentran estos sitios, en Huari, se encuentran grandes batanes de piedra donde se sabe que se molía chicha, se ponía maíz para la chicha, y la chicha es para ceremonias, y las ceremonias son para cultos y los cultos para los muertos. O sea, lo único que nos falta para llamar la atención más acá es encontrar oro, como el señor de Huari en Cusco, ¿no? O sea, el señor de Huari fue famoso porque encuentran oro y plata, tienen la suerte de eso. Aquí debe haber habido, porque ya lo han saqueado, ¿no? Pero aquí tenemos la misma calidad y cantidad de vasijas, de hallazgos, de ofrendas, fuera de ese material. Y es de la misma época. Así como en Ayacucho encuentran una tumba grande, como de tres pisos subterráneas, también con cosas, con joyas, pero acá también tenemos, pero aquí no tenemos las joyas suntuarias, como el oro, la plata o algunas piedras preciosas. Pero tenemos vasijas, o sea, lo que está afuera, lo que queda tenemos. El problema de los monumentos funerarios que son fuera, que son vistos, son saqueados apenas terminan, apenas pueden. En época prehispánica ellos los deben haber saqueado. La entrega de los paneles informativos estuvo a cargo de la jefa de Relaciones Públicas de la minera Barrick Mischichilca, Mónica Alpaca, quien también resaltó el compromiso de la empresa privada con la cultura. Magister José Antonio Salazar Mejía, bueno, una vez más estamos acá presentes en Ichikwilkawaín para poder hacer entrega de toda la restauración de los carteles que ya con los años se habían deteriorado y vimos por conveniente poder hacer este apoyo ya que la empresa minera Barrick estuvo presente cuando se hizo la puesta en valor de este monumento arqueológico y gracias a las coordinaciones que en ese entonces se hizo con el INC y hoy día estamos haciendo con la Dirección Regional de Cultura es que podemos estar presentes una vez más. Entonces estamos entregando esta actualización y la instalación de los paneles del circuito de la visita de Ichikwilkawaín El Director Regional de Cultura, José Antonio Salazar agradeció la entrega de los cinco nuevos paneles los cuales están escritos en dos idiomas y que en un futuro se extenderán hasta Wilkawaín Lo que se tiene hoy día es una reparación de paneles que por supuesto se deterioran con el tiempo pero ahora los tenemos en una forma majestuosa y eso es importante y también quiero señalar que los paneles que se han cambiado van a también extenderse a la zona de Wilkawaín para que sea un circuito completo y completamente informado y señalizado para los turistas y tenemos nosotros trabajos que realizar tenemos nuevos frentes que abrir con Dinera Barrick Yo agradezco la cooperación, el apoyo de la empresa privada porque el Estado no puede hacerlo todo y este es un modelo De manera que Ichikwilkawaín con los trabajos que ha realizado la minera Miskichilka durante muchos años seis años que han trabajado acá nos ofrece ahora toda una diferente concepción y visión de lo que eran nuestros antepasados los Rekwaii cómo vivían, ellos alternaban con sus muertos ellos tenían una relación muy directa entre la vida y la muerte y tenían pues una forma muy especial, única que no se dan otros lugares de concebir y percibir la vida De manera que este es el gran aporte de Ichikwilkawaín y nosotros podemos completar esta información con los cerámeos que se tienen en el Museo Regional de Ancash A lo largo de la experiencia y de la investigación que se venía haciendo la idea básica era que se pudiera organizar la zona Ichikwilkawaín para que pudiera ser visitada porque como recordaremos era una zona que no tenía muros estaba abierto, no mucha gente venía en fin, pero en el camino lo que sucedió fue que los arqueólogos fueron encontrando, fueron haciendo hallazgos que eran cerámios encontraron diferentes ofrendas lo cual enriqueció muchísimo más el proyecto porque esto es realmente parte de la cultura ancestral propia de Huaraz y no solo los turistas les gusta, les ven esto como una atracción sino que es importante que los colegios y la población de Huaraz realmente participen y puedan venir y conocer su pasado que está acá a unos pasos nomás hacer una caminata salir un día de campo venir acá ver el hermoso paisaje y realmente conocer un poco más de las culturas ancestrales en Huaraz La entrega de los nuevos paneles informativos y el avance de las investigaciones muestran claramente que la empresa privada y la cultura si pueden caminar de la mano pero esto no solo debería de verse como un apoyo sino también como una obligación esperemos que en el transcurso de las semanas también se puedan poner en valor algunos atractivos y sitios arqueológicos que lamentablemente están siendo abandonados apostar por la cultura siempre nos llevará al desarrollo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!